Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, Ahorremos con Gaby. Buenos días, feliz jueves, espero que estén pasando un feliz día. Bueno, pues yo por aquí para compartirles otro video más para ofertas súper facilitas que no necesita cupones. Si es que usted no compra cupones, puede estar realizando igual ofertas buenísimas a un excelente precio. Recuerde que para la tienda de Target lo único que necesita es descargarse la aplicación para poder realizar su compra en línea, crear una cuenta con su correo electrónico, una contraseña y si desea colocar su número de teléfono está bien y si no, no hay ningún problema, yo no lo tengo, ¿ok? Entonces, este, también cabe mencionar que tenemos tarjetas de regalo en Fetch Reward, tenemos también tarjetas de regalo en ShopKix, así que todos los enlaces a las aplicaciones siempre los van a estar encontrando en la cajita de descripción, por si gustan unirse por ahí a mi grupo de, este, en las aplicaciones se los agradecería muchísimo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a realizar la oferta también para las pastas dentales, la pueden estar ustedes realizando en línea, si no tienen cupones, les voy a decir cómo es que queda. Lo único que tiene que hacer usted antes de realizar su compra es enlazar su cuenta de iBota con Target, ¿ok? Si no sabe cómo enlazarla y desenlazarla, va a estar encontrando ese video en el primer comentario para que vea cómo la puede realizar y después de eso ya usted puede realizar su compra para que pueda, este, ahora sí que su reembolso enviárselo directamente, ¿ok? No se preocupe porque tarda, suele tardar de 48, 72 horas en que aparezca. En caso de que el reembolso llegue a desaparecer y todavía no se lo mandan, usted solamente tome una captura de pantalla para que tenga las pruebas de que sometió su reembolso antes de que se venciera y se lo mandan, pero sí se lo mandan. Por lo regular siempre lo mandan. Yo, este, no he tenido ningún problema también de cuando hago ofertas en línea, me mandan mis reembolso sin ningún problema, ¿ok? Así que, bueno, pues vamos a comenzar primero y vamos a ir a buscar lo que son las pastas del Colgate. Estas del Optiwine están entrando en una oferta, ya sé que la quiera realizar en tienda o en línea. De hecho, miren, por aquí tengo un, un, este, 10% de descuento para estas pastas. Así que recuerden que los porcentajes sí se descuentan cuando lo hacemos en línea, ¿ok? Y se descuenta para cuatro productos, pero aquí la oferta nos dice compra la cantidad de tres productos, te vamos a regresar una tarjeta de cinco dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a utilizar la opción de Pickup, lo vamos a agregar al carrito, vamos a agregar aquí donde dice Drive App, vamos a agregar al carro y después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro carrito, ¿ok? Vamos a ir a nuestro carrito y vamos a colocar tres productos, ¿ok? Para que se nos descuente, este, más bien para que nos den nuestra tarjetita de regalo de cinco dólares. Como ven, una vez que colocamos los tres productos, nos dan nuestra tarjeta de cinco dólares y se van a preguntar, Gaby, ¿cómo la voy a recibir? ¿Me la van a dar al momento de levantar? Ustedes, una vez que levanta sus productos afuera de la tienda, lo único que tiene que hacer es, este, esperar a que se la manden a su correo electrónico o si no, también le va a aparecer en su cuenta sin ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí ustedes pueden ver, tenemos la cantidad de 11.97 en nuestro total menos el cupón del 10%, saben que los cupones de porcentaje sí se descuentan cuando hacemos compras en línea. Si son cupones manufactureros, no se descuentan, ¿ok? No se descuentan, nada más que este es un cupón de porcentaje. Entonces, como ven, nuestro total a pagar serían 11 dólares con 66 centavos, pero tú vas a recibir una tarjeta de cinco dólares, quedándote tu compra por 6 dólares con 66 centavos. Vas a someter tu recibo en Ibota y vas a estar recibiendo la cantidad de 9 dólares por estas pastas. Por aquí te voy a dejar el reembolso. Y si aún utilizas Ibota, también vas a encontrar el enlace Ibota en la caja de descripción. Si aún recibes 10 dólares cuando subes tus primeros tres reembolsos, así que esta compra, si tú eres nuevo en Ibota, te estaría quedando gratis, más una ganancia de 12 dólares con 34 centavos. Así que excelente oferta para comenzar a utilizar Ibota. Así que descárgatela y utiliza mi código de referencia para que te den tus 10 dólares, ¿ok? Recuerda que esos 10 dólares te los regresan a ti una vez que te registras con tu correo y subes tus primeros tres reembolsos, ¿ok? Así que, bueno, eso se pagaría. Si tienes tarjetas de regalo, las puedes utilizar para pagar con tarjetas de regalo y aún así estarías recibiendo también tu tarjeta de regalo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, esta si la quieren pagar junta con la siguiente oferta que les voy a compartir, ustedes deciden. Entonces, yo la voy a eliminar y me voy a regresar para buscarles la oferta en jabón, ya que me estaban pidiendo oferta en jabón para lavar la ropa a buenísimo precio. Entonces, vamos a ir a buscar estos productos de All Detergent. Vamos a ir a buscar el original, ¿ok? Vamos a ir a buscar el original que es el de la botella azul, que es el más económico. Bueno, de hecho, miren, aquí está otro. Si su tienda tienen este otro que está por $8.59, pues le quedaría mucho mejor, ¿ok? Pero ahí va a depender de si su tienda lo tiene en disponibilidad, ya que no todas las tiendas lo tienen. Este yo no lo he visto en mi tienda. Entonces, serían $8.59 por 3, ¿ok? Porque la oferta nos dice, compra la cantidad de 3, te vamos a regresar una tarjeta de $10 dólares. Bueno, pues vamos a hacer la misma. Vamos a poner para Drive App. Eso quiere decir que lo vamos a estar levantando fuera de la tienda, ¿ok? Ya nada más llegan ustedes, estacionan donde dice Drive App y se los llevan hasta afuera, ¿ok? Entonces, miren, ahí está. Vamos a colocar 3 para que nos regrese nuestra tarjetita de regalo de $10 dólares. Así que $8.59 por 3, nuestro total a pagar serían $25.77. Pero nosotros estaríamos recibiendo una tarjeta de $10 dólares, ¿ok? La compra nos vendría quedando por $15.77. Si lo dividimos entre los tres productos, nos quedarían a $5.25 cada uno de ellos. Que para mí se me hace un excelente precio ya que son botellas grandes. Aquí, como puedes ver, son 141 onzas. Está súper bien. Por si a ti te interesa esta oferta sin cupones, créeme que está súper buena. Si tienes tarjetas de regalo, puedes utilizarlas para pagar por tu compra, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sería, esto sería pagando, este, con el de $8.59. Pero en caso de que ustedes no tengan este jabón, porque como les digo, no en todas las tiendas lo tienen. Bueno, pues la oferta sería con este, que es el original. Este por lo regular sí lo tienen las demás tiendas. También vamos a agregar la cantidad de tres. ¿Ok? Si usted la quiere levantar adentro, nada más le pone Order Pickup en In-Store y lo puede levantar adentro. Pero si usted no se quiere bajar del carro, que para mí es mucho más cómodo, no se preocupe que también nos lo llevan hasta el carro. Entonces, vamos a agregar tres para que nos aparezca nuestra tarjetita. Recuerden que su tarjeta se las envían a su correo electrónico una vez que levantas. Entonces, serían $8.99 por tres, serían $26.97. Recuerden que yo no les cuento las taxas, ya que las taxas cuentan, varían según cada estado. Entonces, pagarías tú la cantidad de $26.97, pero estarías recibiendo una tarjeta de regalo de $10, dejando esta compra de estos tres jabones por $16.97. Si lo dividimos entre lo que son los tres productos, estos nos quedarían a $5.65. Aquí, esa también es la misma oferta que les estuve compartiendo para el Downy. Por si ustedes quieren realizar la oferta del Downy, también está la oferta del Downy, pero recuerden que no estarían utilizando cupones. Así que el Downy también entra en esta oferta por si ustedes quieren verlo. Ahorita se los voy a mostrar por si quieren ustedes hacerla, también cómo la podrían realizar en línea. Entonces, ya después de eso, pues nada más simplemente pagan ya sea con sus tarjetas de regalo o con su tarjeta de crédito. Ok, entonces vamos a remover esta y vamos a ir a buscar rapidito los Downy para que ustedes lo puedan ver cómo funciona también la oferta de los Downy. Ok, los Downy, el jabón Tide, el Tide Simply también en esta misma oferta y la pueden realizar en línea, pero eso sí, como les digo, son para las personas que no tienen cupones porque las que utilizan cupones no podemos entregar cupones de papel al momento de hacer pica. Ok, entonces están entrando los de $9.99 como puedes ver. Ok, también nos dice compra tres, te van a regresar la tarjeta de $10. Entonces, aquí puedes mixtear, puedes agregar el Downy, puedes agregar también el Tide como te dije. Vamos a buscar el Tide. Ok, ya este, obviamente ustedes hacen, buscan qué aroma están buscando. Ok, el de 92 onzas califica que cuesta $11.99 como puedes ver aquí abajo nos dice. Lo agregamos también. El Tide Simply también, miren, vamos a buscar el Tide Simply. Tiene un precio de este, ay Dios, tiene un precio de $9.89 me parece. Ok, vamos a ver, vamos a ver, y también está entrando, miren, que son las botellotas estas grandes también, miren, 128 onzas, ok, ahí está. Lo agregas también al carrito y vamos a ver, ok, vamos a ver cuánto sería por estos tres productos. Vamos a ver, como puedes ver, nuestro total por estos tres productos sería de $31.87. Antes de las taxas, $31.87 menos la cantidad de $10 la tarjeta que estarías recibiendo, esta compra te quedaría a ti por $21.87. Si lo divides entre los tres, te quedarían a $7.29. Que la verdad, si no compras cupones y si son productos que realmente utilizas, pues ya estás teniendo, parece que no, pero por ahí un ahorrito pequeño, pero sí, sí te estás ahorrando unos centavos. Entonces, bueno, por ahí les dejo estas opciones. Espero que les haya gustado el video. Recuerde que si le gustó, no se le olvide regalarme una manita arriba, suscribirse y sin más que decir, me despido, que sigan pasando feliz día. Hasta luego.